Jesús y María Santís, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Querido Señor Meso Cristo, con aménito la misericordia, derrame tu santa bendición en los dones del Espíritu Santo. Aquí en este lugar, pues, donde falleció el don de los santos, flores rojas, Dios sea misericordioso y lea su santa bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, sea tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, así el pan nuestro de cada día, perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, María Santa, amén. Dios te salve, María Santís, María en el aire de gracia, Señor es contigo, el bendito suerte y el vientre, Jesús. Santa María, Virgen María de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de la muerte, amén. Amén, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Señor Dios, que enjatezca y viento bendita, pasión y muerte, nos hablan a santa, con vuestro cuerpo y santismo. Cuando por José María fuiste bajada a la cruz, conceder al Señor, el piesismo Jesús, que por tu muerte y santa sepultura, seas feliz a que llevar a la almita que recomendamos de dos santos flores rojas, para que Dios tenga pie ahí en misericordia, les saque estas nuestras penas y lleve el descanso, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos y siglos, amén. Te pido, Señor Jesucristo, tu santa bendición, con tus ángeles y santos, gloria sea al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado es el santismo sacramento total de María Constitución, de María Concedida, sin pecado original, de su primer instante sea natural, amén. Jesús y María José, decir con fervor, viva Jesús, viva María Santísima, y viva los auscillos del cielo, muero el pecado mortal. Viva Jesús, viva María Santísima, viva la gracia de Dios, la paz en el Espíritu Santo, y nuestros corazones para siempre, muero el pecado mortal. Viva Jesús, viva el santísima, viva la gracia de Dios, la paz en el Espíritu Santo, el santísmo rosario, y muero el pecado mortal. Digamos todos, Ave María Purisma, sin pecado concebida, Ave María Purisma, sin pecado concebida, Ave María Purisma, sin pecado concebida, y esto te ha dicho, bendigado, buen provecho nos sabe el Señor, Dios derrame su santa misericordia y santa bendición, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Buenas tardes a todos ustedes.